bien después de una amena conversación donde la hora y estamos de acuerdo vamos a aclarar pero tú estamos de acuerdo en lo primero pero en los segundos no puede estar de acuerdo no porque eso fue una inferencia que yo hice esa primera afirmación yo no lo puedo aburrir a la gente hablando de derechos pero es bueno que aclare que yo manejo otros temas la vida es amplia la vida no es unidimensional pero tenemos la labor tan ardua que realizan día a día hay que divertirse porque si no uno le sale le da un sopón problema el abogado lo que maneja el problema porque yo no estudia derecho mi papá quería que yo estoy de hecho y no lo hice y yo soy feliz por eso mismo porque logras ese equilibrio el bala el que no logra ese equilibrio en cualquier profesión pues obviamente va a tener problemas en el caso de ustedes como como otras pues se cargan muchísimo pero oye mi amigo si esto fue una papita con nosotros sí eso es lo que yo te iba a decir porque aquí es más frustrante porque yo por lo menos voy consigo sentencias vamos a hablar de de un tema serio pero que felizmente vemos la luz al final del túnel sea un tema que hay que manejar burocráticamente pero que vemos que se está encaminando de la manera correcta y es la transacción de los tres brazos por parte de corde la comisión sus conclusiones y las acciones legales que se desprenden de esas conclusiones y vamos a hablar con la persona que junto a nace perdón fue nombrada para echar adelante este proceso legal me refiero a la abogada la obra con la gente se entretiene que no puede hablar de problemas solamente de problemas y en el caso que menciona homero pues vamos a continuar con esa dimensión humana cuando uno llega a esa desconexión ve los casos como números pero en el caso de ustedes les toca ver a las personas a cómo impacta cada una de esas tendencias a esas vidas en el caso específico de esta comisión que finalmente pues la conclusión ha sido muy positiva para la ciudadanía que justo reside en los tres brazos pues queremos ver entonces cómo cómo ha sido ese proceso para ustedes y qué va a ocurrir a partir de ahora bueno no ha sido será porque nosotros apenas hemos sido apoderados como ha sido el proceso anterior pero sí lo primero que yo tengo que decir es que yo como ciudadana dominicana me sentí ampliamente sorprendida de que una comisión por primera vez concluyera con algo se reivindicó el concepto comisión en este país las comisiones la crean y uno se siente esperar y anda un meme por ahí en las redes sociales de una calavera esperando que la comisión termine entonces eso es muy grato para la ciudadanía que una comisión nombrada con una finalidad que esencialmente tiene que dar respuesta a un problema social porque hay una serie de habitantes en esa zona dio sus conclusiones pero sus conclusiones abrieron la puerta y une al inicio una serie de acciones la primera es que la comisión y a partir de esa de ese informe que fue acogido en su totalidad por el presidente de la república esa comisión pasa a conformar una especie de consejo de administración de corde con la finalidad de determinar lo que se necesita hacer para terminar de disolver corde algo que hace años se venía hablando y esa es una de las razones de la ley 141.97 sobre reforma de empresa pública terminar de liquidar esos bienes para que no existiera ese monstruo que era corde entonces aparte de eso yo entiendo y ya eso es un trabajo de la comisión que no nos corresponde pero entiendo que si ocurrió este hecho y corde tenía otros inmuebles y lo que va a encontrar la comisión ahí adentro probablemente sean sapo y culebra y hará y hará con su sapo y culebra lo que entienda lo que si la ciudadanía puede estar segura es que si actuó con esta responsabilidad con respecto a este caso me imagino es de es de pensar que hará lo mismo con lo que encuentre ahí adentro y lo enderezará mientras tanto la comisión tomó una decisión que fue apoderar abogados porque así lo decía sus conclusiones con la finalidad de obtener la nulidad de las actuaciones que conciernen a los tres brazos en realidad son tres contratos suscritos por corde de forma ilegal e inconstitucional porque fue en violación a la ley a la constitución de la república que tuvo como resultado una cadena de eventos en las cuales hay responsabilidades en toda esa cadena de eventos las responsabilidades penales si existen porque ya las administrativas están configuradas pero las responsabilidades penales corresponderán a la procuraduría general de la república que decidirá en su momento la comisión si la procuraduría general de la república en el plazo de 15 días que ya deben haber corrido como 5 termina su informe sobre si hay o no infracción penal y decide perseguir bueno la comisión decidirá si nosotros vamos a participar como actores civiles en ese proceso pero hasta este momento no es su responsabilidad hasta este momento nosotros hemos sido apoderado de la nulidad de esos contratos porque no podemos ser apoderado de algo que todavía no sabemos el alcance entonces en lo que concierne a lo que para lo que fuimos apoderado evidentemente tenemos que apoderar la jurisdicción inmobiliaria con la finalidad de que examine este proceso como todo lo que pasa cuando él está cuando desde el propio estado funcionarios se prestan a este tipo de situaciones nos encontramos con un obstáculo jurídico que es la situación de que se emitieron unos títulos que nunca debieron haber sido emitidos y hay compradores de buena fe y hay y hay unos habitantes de los tres brazos que adquirieron esos inmuebles pero la comisión determinó que esas personas iban sus derechos iban a ser salvaguardados porque esta persona en realidad creyeron que estaban adquiriendo directamente y que esta persona lo que porque acuérdense que este plan lo que se presentó fue como que era un plan de titulación de lo público que había encargado esta especie de agencia para titular y en realidad eso no es un plan de titulación era una compra venta un tercero y ese tercero una operación inmobiliaria de mucho lucro porque compran al estado dominicano en 20 80 pesos y luego venden a 3 mil a 3 mil pesos aquí las constructoras deben es principalmente sentirse mal porque las constructoras tienen que buscar un solar nos sentimos mal todos pero yo te digo las constructoras que tienen que que viven de ese negocio que que compran un solar tienen que hacerle carretera tienen que buscar que vengan empresa poner escuela agua cableado cableado tratamiento de agua llaman a la policía mire por favor póngame un destacamento a esto le vendieron uno hasta con la gente adentro con la gente adentro porque la promotora los compradores los compradores este proyecto ellos se lo van a comprar le va a dejar tanto si y le va a dejar tanto porque yo nada mas se lo voy a vender a 20 pesos eso es pero ademas espérate no me lo pague correcto no me lo pague ahora mira pagame un ching ahora lo otro dame dos muertos que tu tengas por ahí muebles si un apartamento en los al carrizo y una casa de playa que no sepa que corde quiere una casa de playa en un sitio que no que esta muerto y que nos esta vendiendo entonces dame dos muertos que tu tengas por ahí que tu no vayas a utilizar y lo otro dame como 70 pagare y no me lo pague hasta que a ti te de la gana porque esta es la hora en que según el informe de la comisión y que ya nosotros hurgaremos con mayor profundidad estamos hurgando con mayor profundidad para preparar nuestra instancia según el informe de la comisión todavía debían y lo peor de todo que eso paso por el registro de titulo y el registro de titulo a pesar de que el contrato decía que había que inscribir un privilegio de vendedor no pagado primero no debió transferirlo porque no tenia aprobación congresual y el registro de titulo tiene una función calificadora debe calificar si eso esta correcto o no claro independientemente de lo que yo haga tu y yo podemos hacer un negocio de transferencia pero si ese negocio de transferencia tu estas vendiendo un inmueble que es de tu mamá y tu no tienes un poder de tu mamá el registro de titulo me dice donde esta el poder de tu mamá y no lo va a transferir aunque tu la mamá llame por teléfono al registro y le diga óigame que yo le dije a mi hija que si no puede tráigame un poder debidamente legalizado bueno pues el registro de titulo debió haber dicho lo mismo con Corde y no lo hizo pero además el contrato decía que había que inscribir un privilegio en el mismo en los títulos y tampoco lo hizo y después o sea todos los pasos fueron violados hay un punto que te voy a hacer la pregunta cuando vengamos de una pequeña interrupción que tenemos un reporte quería hacerte es que hay unos compradores de buena fe y vimos que los precios a los que esos compradores adquirieron su propia vivienda y esos terrenos fue a un precio inflado que pasará con esa diferencia porque el estado cuando resuelva imagino que va a transferir a la gente a un precio razonable si acaso si esa es la idea de la comisión esa labor tampoco nos corresponde porque es una labor administrativa que le corresponde a la comisión pero según lo que podemos leer del informe vemos que la intención de la comisión es actuar con justicia con todo aquel respetarle los derechos aquellos que adquirieron porque pensaron que estaban en una operación avalada por la institución que era propietaria de los terrenos y que estaba formando parte de un plan de titulación pero hacerlo de forma justa para que cada quien se le respeten sus derechos pero que haya justicia porque no no es lo mismo aquel que tiene un boito y que que no no tiene gran cosa en ese terreno que el que ya tiene un negocio un colmadito una ferretería exactamente pero hay que aclarar algo y es importante porque una de las tú sabes que la gente cuando tiene un negocio de esa magnitud se defiende y eso es normal yo nunca nunca diabolizo al que se está defendiendo y más si un negocio en el que usted pagó menos de 30 millones de pesos y termina ganándose nada más vendiendo 600 de los 4 mil solares 94 millones yo me despatillaría para defender eso también tú me entiendes eso yo lo entiendo perfectamente ahora bien qué pasa el problema es que esta persona alegan que el estado va a le va a regalar esos terrenos a los habitantes y que los habitantes son unos invasores de terreno y que eso es regular la sí porque dicen cualquier tipo de cosas y yo como hay gente que oye y no entiende bien la cuestión y después repite eso mismo y repite eso mismo que esos son un invasor y ahora va a venir la gente invadir terreno del estado no miren la gente del otro brazo fue trasladada en el año 1980 aunque se haya repetido es bueno repetirlo esas personas fueron trasladadas ahí muchos damnificados del ciclón David y fueron trasladados ahí por el estado a través de un decreto y se les prometió que iban a tener su barrio por eso es que el estado construyó calle por eso es que el estado puso escuela planta de tratamiento de agua porque eso se le había prometido a esas personas y que los iban a titular y que le iban a vender a través que ellos a lo largo de los años con esfuerzo levantaron sus viviendas y sus viviendas y todo entonces que pasa ellos no son un invasor de terreno sino que el estado le dijo ustedes están en una situación de vulnerabilidad donde está vengan ubíquense aquí que nosotros lo vamos a ayudar a tener vivienda que es parte de la obligación que tiene el estado entonces ellos no son un invasor de terreno eso es lo primero lo segundo es que esos terrenos estaban tasados por la la DGI tiene una una tabla de cuánto valen los inmuebles y los ha evaluado para fines impositivos y había evaluado el valor de esos terrenos la dirección de Catastro Nacional también lo había evaluado y fueron vendidos a diez bueno cien veces menos el precio de lo que estaban tasados para que esta persona luego lo vendieran a tres veces el precio tasado entonces evidentemente eso eso además es una injusticia grandísima contra las personas quien el estado debe continuidad y aunque eso fue en 1980 el estado ha mantenido de forma continua una actitud frente a los habitantes de cumplir eso porque le han construido ahí hay nueve escuelas y hay un destacamento de policía y hay de todo que fue construido por el estado porque reconocía que esas personas estaban ahí lo que pasa es que el verdadero plan de titulación de tierra del estado donde hay habitantes en esta de esta forma en realidad empezó ahora los planes de titulación se hacían de forma individual con instituciones y entonces se presta a este tipo de cosas porque de hecho corte había titulado a varias personas dentro de ese proyecto de los tres brazos pero en un momento dijo bueno es que ya nosotros no tenemos dinero para seguir titulando pero vimos que si había dinero porque los habitantes están en la voluntad de pagar claro no era lo que iba a salir del estado los habitantes estaban dispuestos a pagar la prueba que le pagaron precios exorbitantes a estos individuos y aun cuando se fuera a vender a precios exorbitantes vemos que los habitantes estaban dispuestos a pagar entonces mejor que el corde recibir ese dinero y no lo recibieron intermediarios el problema es cuando el estado se crea agente inmobiliario y busca intermediarios y hace un negocio del patrimonio público hace un negocio privado porque el estado no es agente inmobiliario ni debe serlo ni tampoco puede estar haciendo negocios con particulares e intermediarios para venderle nada a nadie estamos en el país de la maravilla donde todo es posible no es posible en todos los países del mundo el problema de aquí es que tenemos no hay justicia es más posible no el problema de aquí es que no hay justicia ni consecuencia entonces si no hay justicia ni consecuencia se reúna y otra vez y cada vez con operaciones mucho más lucrativas entonces en este caso y más burdas y más burdas exactamente en este caso nuestra preocupación era esa que fuese otra comisión con otra conclusión que no pasara más que cerrar una institución entonces nos da tranquilidad saber que va a haber una consecuencia legal porque si no hay una consecuencia entonces como mencionábamos ahora mismo las personas repetirán una y otra vez estas operaciones ilegales ese proceso que ustedes emprenden ahora es bastante complejo porque van a encontrarse con fichas con personas e intereses porque nada pasa sin que alguien importante esté involucrado o sea sabemos que tú tienes ese espíritu pero la gente no es importante la gente es gente y hay que dejar de estar o sea yo entiendo lo que tú quieres decir pero el asunto es que si tú ves a la gente a toda igual tú no tienes problemas yo lo veo a toda igual la única diferencia que yo le veo a la gente si usted es delincuente o si usted no es delincuente entonces si usted cometió una una si usted incurrió en una actuación ilícita usted puede ser o el papa y tiene que pagar por su actuación ilícita es tan simple como eso y usted va a tener la oportunidad de defenderse para eso que están los tribunales a mí me encantan los tribunales porque yo digo lo que yo quiera el otro dice lo que quiere y una gente decide y si no me gustó lo que es y si una gente la gente que decide no me gustó lo que dijo uno apela y llega un momento en que ya no se puede apelar y entonces usted o se guayó y punto eso es muy simple el problema es cuando ese árbitro está comprometido por eso te digo porque el problema de la justicia no es muchas veces quienes defienden o quienes acusan sino quienes están involucrados en el proceso esos jueces que muchas veces por las relaciones con esas personas importantes que no la ven como gente como tú bien misionas ejercen esa presión y entonces tú ves que hay como un tranche si pero entonces ahí es donde entra la población y el papel de ustedes los medios de comunicación aquí hay un problema evidentemente de impunidad que tenemos desde la fundación de la república entonces ¿cuál es el elemento en la ecuación que hace que la impunidad sea posible? la falta de justicia porque la corrupción va a existir siempre como yo estaba diciendo ahorita fuera del aire en China le cortan la cabeza a los corruptos y hay corrupción ese no es el problema el problema es que habrá menos en la medida en que yo no estoy de acuerdo con que le corten la cabeza evidentemente ni estoy de acuerdo con la pena de muerte pero lo que quiero decir es que si aquel que va a incurrir en algún acto tiene hay gente que que no tiene no tiene freno en su conciencia o si lo tienen pero hay un punto en que no porque que óyeme 94 millones habiendo comprado a tanto uno miércoles lo piensa tal vez tu me entiendes pero entonces tu lo piensas y dices bueno a mi no me gusta la victoria entonces déjame yo pero si la victoria es algo que tu estas viendo lejos que tu hagas ese tipo de negocio porque hay gente que han hecho negocio mas grande y no van para la victoria esa gente dice la victoria no es para mi porque yo soy parte del sistema de poder porque yo soy la victoria yo soy la victoria entonces que pasa cuando nosotros debemos luchar por una justicia que se que haga abstracción de eso de quien es importante de quien no es importante y que vea la ley y diga bueno esto es lo que hay que hacer porque eso es lo importante la ley y que escuche los argumentos de ambas partes porque tampoco es que aplaste al adversario yo por ejemplo no quiero que me aplasten al adversario pero yo lo que quiero que no escuchen a los dos y que uno pueda convencer a la justicia con la razón que se haga justicia eso es una pregunta que se esta haciendo la gente todo el mundo sabe que estos temas de anulación de contrato de titulación son procesos largos que horizonte de tiempo se puede esperar para que arribemos a una solución definitiva para este problema todo dependerá de la justicia fíjate que en el caso que todo el mundo conoce que yo llevo de Bahía de las Águilas tenían 18 años dándole vuelta en primer grado y de buena primera en tres años nosotros tenemos tres sentencias penales como ya tenemos como cuatro o cinco de primer grado tenemos sentencias de segundo grado y estamos en la Suprema Corte de Justicia y casi a punto de acabar este juego del noveno ínimo o sea que y eso fue en tres años lo que no se logró en 18 entonces todo depende de la voluntad que haya en todos tanto de de los actores de la justicia que aparentemente la jurisdicción inmobiliaria tiene la finalidad por lo menos lo demostró en el caso de Bahía de las Águilas lo puede demostrar en este caso también que tenga la voluntad de no permitir la incident la incidentomanía y sin que sin 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 pisotear el derecho de defensa de aquel que porque los incidentes tienen un fundamento jurídico yo incidento cuando tengo que incidentar lo que pasa es que el juez tiene que ponerle límite porque si a mí me dejan incidentar no yo te estoy incidentando el programa hace rato si el juez no puede dejarse ponerle mojigando exactamente oye yo te estoy incidentando de verdad claro yo vivo incidentando el programa y me lo cojo para mí si tú me dejas te paro de eso si ya está no y esta es la lógica y como a mi me agrada lo que tú estás diciendo yo me dejo incidentar exacto pero si no me agrada no o te llaman tío de allá arriba y te dicen que ya estamos el noveno inning entonces ya entonces el asunto es que la que la voluntad evidentemente desde el estado la voluntad es actuar porque nos han yo no estoy acostumbrada a barajar pleito entonces si me llamaron a mí para ese pleito es porque no vamos a durar 18 años porque yo no tengo tiempo para durar 18 años tú quieres ya pelear otra cosa otra cosa nueva y entonces y así mismo la voluntad de la comisión que produjo su informe rápidamente que es la que nos apodera a nosotros o sea se ve que por lo menos del lado del estado hay una voluntad ahora hay que ver cuál va a ser la voluntad de la justicia de la jurisdicción inmobiliaria y la contraparte ya evidenciado lo burdo lo injustificado lo insostenible legalmente está en el espíritu de pelear eso o sea yo preguntaría cuando se la noticia no hay una pica de decencia que aquellos actores visibles y los invisibles que están detrás de eso digan mira no es eso así que resuelvan esos rap pero yo entiendo que una persona existe una posibilidad ellos están diciendo que le devuelvan dinero entonces no hay otro o sea yo lo que veo esa negociación o sea personas que llevan a cabo esa negociación tú crees que van a sentir vergüenza no yo siempre tengo la aspiración de que haya un granito de decencia hasta en lo más lo que veo que ellos dicen es que nosotros manipulamos o sea la gente que ha opinado porque yo antes de estar apoderada lo que hacía era opinar cuando me llamaban los amistades periodísticas para que uno le dé una opinión entonces que uno estaba manipulando que uno no sabía toda la verdad ni nada más que la verdad y que ellos lo que han hecho es lo que el estado no ha podido hacer durante 50 años un plan de titulación que funciona pero que lo hagan gratis no porque no óyeme ni siquiera yo le pido que lo hagan gratis que lo hagan al precio un precio un precio razonable si hubiera hecho un contrato de verdad una licitación pública donde las empresas que quieran hacer ese plan de titulación presenten proyectos y la más barata vamos a cerrar le da un 10% que fuerte dios mío bueno pues entonces por ese lado vamos a estar tranquilos verdad yo creo que dormimos mejor en el día de hoy yo creo que el coordinador de la comisión quiere volver a sus tareas también quiere terminar eso rápido si esperamos que tengan ese espíritu el mismo espíritu de la obra pero no podemos desaprovechar que estés con nosotros porque hay otro caso muy importante que se está llevando a cabo tenemos esta reunión de los fiscales en brasil por el tema de odebrecht y en la república dominicana creo que también tenemos la oportunidad de con este caso que impacta a nivel internacional a ver una diferencia marcar una diferencia y que sea el antes y el después de la corrupción en la república dominicana tú que piensas bueno yo sabía que usted me iba a preguntar que ya bajé la la bajé la declaración conjunta a mí me preocupa algo de la declaración conjunta con respecto a lo que ocurre lo que ocurre aquí dentro porque cada país según esa declaración conjunta si bien va a llegar hasta el fondo y todo eso resulta que cada país debe respetar su ley entonces esa declaración conjunta tiene dos aspectos que nos afectan a nosotros directamente el primero de ello es que dice ahí que el gobierno brasileño o sea el ministerio público brasileño llegó a un acuerdo y según la ley brasileña el contenido de ese acuerdo no puede ser revelado hasta junio del 2017 entonces en el junio eso es lo que dice lo que dice lo que yo leía ahí entonces que pasa en el acuerdo que se suscribió aquí con Odebrecht que nosotros no tenemos pero que hemos visto la declaración y la propia procuraduría ha dicho que ya ha revelado casi todo en lo que respecta a la información que es intercambiada por este acuerdo se dice que es cuando se liberen los nombres en otro país yo cuestiono esa parte del acuerdo porque entiendo que si vamos a esperar a que lo liberen en otros sitios pues no tenemos que llegar a un acuerdo con nadie porque ya yo me lo van a entregar como sea el acuerdo este acuerdo ordenamiento es a cambio de información si tú no me das nada si vamos a esperar que el ministerio público en brasil me la de pero mejor espero que salga en los periódicos brasileños yo tengo la esperanza de que eso no sea parte del acuerdo final y de que sea una bola de 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 vamos a ver ahora bien porque yo entiendo que lo que debió ocurrir si ya yo te pagué parte de la multa que está establecida si además ya yo estoy yendo al tribunal a pedirle extinción penal ya hace rato yo debo tener nombre yo espero eso y que como la investigación es una fase que debe ser confidencial para para no dañar el proceso investigativo que ya la procuraduría de verdad tenga nombre y persiga a las personas que están involucradas el segunda el segundo aspecto que tiene ese acuerdo que el acuerdo dice entre las decisiones que se toman que se va a hacer investigaciones profundas eh y dice el número 7 insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos incluyendo el pago de multas según la legislación de cada país aquí desde el principio que oí la rueda de prensa de la procuraduría me preocupa el término utilizado para definir el monto de 184 millones es ese monto el pago de la multa establecida en la ley de soborno del duplo o es eso un pago indemnizatorio porque si es han utilizado la palabra indemnización de forma constante el hecho de que se esté pidiendo la extinción de la acción penal quiero saber en virtud de cual artículo del código y cual numeral relativo a la extinción de la acción penal el que se está utilizando porque puede ser el del resarcimiento total si es así no puedo entender cómo nosotros podemos aceptar como indemnización total sin haber auditado los proyectos todos del periodo entre el 2001 y el 2014 para determinar de verdad la magnitud de los perjuicios percibidos por el estado y aceptar eso como tal y si están utilizando la ley de soborno y poniéndole un nombre que no es para después cuando yo quiera reclamar esas indemnizaciones no proceda porque ya yo le puse el nombre indemnización en otro acuerdo eso es preocupante entonces ojo al cristo si definitivamente en esos dos puntos porque esos son los dos puntos en los que hay que observar los acuerdos no son malos si no hubieran estos acuerdos en otros países no tuviéramos la situación que está ahora estaba muy bien hacer un acuerdo pero una pregunta el hecho de que vaya está en las manos de un juez el juez tiene la potestad de hacer cambios el juez no puede que no puede hacer el juez el juez no puede imponer una sanción mayor que la que está en el acuerdo porque quien decide que es lo que le va a pedir al juez como lo condena es el ministerio público ahora bien es que no sabemos en que naturaleza que está eso dentro del lo han insertado en el proceso judicial porque no 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 pero que además es que no sabemos si eso es un acuerdo pleno o si es que están aplicando un criterio de oportunidad y pidiendo que un caso complejo porque en la propia en el propio nota de prensa de la procuraduría mencionan dos artículos que no se pueden aplicar juntos no es posible o es acuerdo pleno o es aplicación de un criterio de oportunidad en virtud de un procedimiento por acaso complejo entonces como no sabemos en qué naturaleza no sabemos hasta dónde llega el límite del juez ahora sí el juez lo que sí puede hacer siempre es admitir o inadmitir algo y decir no ese acuerdo yo no lo admito pero puedo hacerlo parcialmente decir esta parte no esta parte sí depende de en qué virtud en cuál es la naturaleza jurídica de la instancia que fue introducida si en virtud de acuerdo pleno podría siempre y cuando no agrave la sanción del imputado pero siempre tuve criterio de oportunidad bueno vamos entonces a esperar y a desear que suceda lo mejor por eso es que no me gusta la mecolanza que hay ahí la carita que puso Homero ahora pero no hay plazo no se cumple no hay palabras no no hay plazo que no se cumpla junio pudo ser peor ¿eh? pudo ser nunca exactamente pero si en junio pero yo lo que quiero que se sepa si para que hacer un acuerdo si al final tu no me estas dando lo que yo quiero que son los nombres si los nombres me lo va a dar Brasil que van a salir en la prensa en el periódico no hay ni que ir para allá o sea no podemos sentar todos aquí ese día si los nombres ya lo tiene la justicia americana y que que leí que ya es público no es necesario bueno pues Naro muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer este viernes divertido así tú ves mira y hablando de derecho y algún día te voy a demostrar que tu inferencia fue terriblemente equivocada tú sabes que lo mía me comprueba no tú eras algún día lo mía me comprueba y te tocaré el hombro te tocaré el hombro lo siento pero voy conmigo gracias Naro gracias